Ayer, hoy, mañana, pasado y el año, otro año. Vamos a ver Romero, Felpa, Román, Luchito, Danielita, Pejito, Papachote, Guillo, La Granja. Fue un horror que engañara que en la cara de esa mujer Fue un horror que en el estilo no separe a los dos, de aquelito, porque no lo entendés que fue lo que pasó Si solo queda una rilla y nada más Quisiera que con penas que a mi corazón Dejando a un momento si quieres volver En ayer esperaré Quisiera que con penas que no puedo más Yo me daré caña de otra mujer Mi amor, espérame Mi amor, espérame Tenés cumpleaños, Richard La familia Saico, también con cariño Que fue lo que pasó Si solo queda una rilla y nada más Quisiera que con penas que a mi corazón Dejando a un momento si quieres volver En ayer esperaré Quisiera que con penas que no puedo más Yo me daré caña de otra mujer Mi amor, espérame Mi amor, espérame Moni Moni con cariño Luchito de la blanca Vamos a ver 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 Moni Luchito de la blanca Enchallido Sertavito Siete de octubre No puedo entender Que fue lo que pasó Si solo queda una rilla y nada más Quisiera que con penas que a mi corazón Dejando a un momento si quieres volver En ayer Esperaré Quisiera que con penas que no puedo más Yo me daré caña de otra mujer Mi amor, espérame Mi amor, espérame Así, así, así Sigue la rumba, sigue el sabor Sigue la rumba, sigue el sabor Así, así Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Aló Aló ¿Cómo? Vamos Richard, feliz cumpleaños Richard, feliz Cumpleaños Moni, feliz Cumpleaños Sechita, Luchito La granja Que tú me quieres Mi vida No le digas a nadie Que tú me quieres Que tú me amas Que tú me quieres Mi cielo No le digas a nadie Que tú me quieres Que tú me amas Que tú me amas Que tú me quieres En mi vida No le digas a nadie Que tú me quieres Que tú me amas Que tú me quieres En mi cielo No le digas a nadie Que tú me quieres Que tú me amas Ese mundo es malo, no quiere separar Ese mundo es infame, no quiere separar Dígalo, dígalo, y que ya no me quiere Dígalo, dígalo, y que ya no me ama Pechita, Danielita, Boni Boni, 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 así, así, así ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltalo! ¡Juéltalo! ¡Juéltalo! Y esto es... ¡Dánimas por un adiós! Para ti, Chinoja Rita, con cariño Chinoja Ture, cosita foca Siento mucho lo que pasa entre tú y yo Pero no puedo arrancarte de mi mente Gente de dormir, tu nombre invade mi mente Gente de dormir, tu recuerdo está presente Quisiera estar cerca de ti Pero mi corazón, no soporta el adiós Es de llanto, este amor Es de llanto yo, bien por ti Quisiera arrancarte de mi mente Quisiera arrancarte, no puedo Al mirar tu foto, lloro Al mirar tu cacharro, lloro Por ti ¡Dánimas por un adiós! ¡Ah, Chinoja Rita, de parle! ¡De pesita Micho con cariño! ¡La gente de Agustino! ¡La gente de locura! ¡Locura, locura, chito de octubre! ¡Ese morir! Siento mucho lo que pasa entre tú y yo Pero no puedo arrancarte de mi mente Gente de dormir, tu nombre invade mi mente Gente de dormir, tu recuerdo está presente Original Quisiera estar cerca de ti Pero mi corazón, no soporta el adiós Es de llanto yo, rechar Es de llanto yo, bien por ti Quisiera arrancarte de mi mente Quisiera arrancarte y no puedo Al mirar tu foto, lloro Ay, mira tu foto Ay, mira tu foto, lloro Por ti Ay, mira tu foto, lloro Quisiera arrancarte de mi mente Y sin arrancarte y no puedo Al mirar tu cacharro, lloro Al mirar tu foto, lloro Por ti A mirar tu foto, lloro Y sin sentir Con mi tía Con la gente linda Rigozito Ture Rigozita Foka